Dignificar lo público implica un ejercicio transparente de la gestión académica y administrativa de nuestra universidad, un cuidado con los recursos públicos que son sagrados, cumplir con las metas los propósitos de nuestro proyecto educativo institucional y nuestro plan de desarrollo. En este sentido hemos generado varios espacios permanentes de rendición de cuentas como los informes que mes a mes entregamos en el consejo superior y que están disponibles para toda la comunidad universitaria en nuestra página web en el sitio de rectoría o con los diferentes encuentros que hemos hecho con estudiantes, profesores, funcionarios presentando balances parciales de nuestra gestión institucional. Divertos espacios también de diálogo e interlocución atendiendo las demandas de los diferentes estamentos. Ese es un proceso concreto real de la rendición de cuentas de forma permanente. Pero queremos invitarlos a un espacio particular para poder dar cuenta de la gestión académica y administrativa llevada a cabo en el 2020. Los invitamos para que participen en la rendición de cuentas, para que a través del formulario que se ha habilitado para tal fin puedan escribir sus inquietudes, puedan realizar sus críticas, todo con el firme propósito de continuar fortaleciendo nuestra universidad, la educadora de educadores, seguir cumpliendo con nuestra responsabilidad social de formar maestros con excelencia, con responsabilidad social para la paz y para la sustentabilidad ambiental. Gracias por ver el video.